Posiblemente vamos a hacer una de las cosas más extremas en toda nuestra vida Porque vamos a subirnos a una tirolesa super grande y además super peligrosa Oigan, pues están a punto de ver la reacción de Kima ante una piscina Bueno, a ver ¡Adiós! ¡Una, dos, tres! ¡Dos, tripas! Esta hoja obviamente tengo que firmarla por si me llevo a morir para no hacerlo responsable, ¿verdad? Te necesito, Dios ¡Adiós, bienvenido! No, no, no sé qué siento ¿Listo, vámonos? ¡Adiós! ¡Tres, dos, tres! ¡Uno, fuera! Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén super, super bien Mi nombre es Juan Dios Pantoja y bienvenidos a un nuevo video ¡Familia! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Yo estoy muy contento, muy emocionado Hace días comenzó el 2020, este nuevo año Y seguramente va a estar lleno de bendiciones, lleno de nuevas metas, lleno de nuevos proyectos Espero que ustedes estén conmigo acompañándome todo este año como siempre lo han hecho Los quiero mucho por venir a los Samo y espero que este año cumplan muchas metas, cumplan muchos sueños Espero que sigan adelante, le echen muchas ganas a la vida Y pues bueno, les cuento En estos momentos estamos de vacaciones En un lugar donde nunca habíamos estado Entonces este video solamente va a tratar de pues un día en nuestras vacaciones Van a estar acompañándonos Vean este hermoso lugar Vean Esta albelquita es de la casa donde nos estamos quedando Pero vean, vean Yo amo el mar Y ustedes lo saben Yo amo con todo mi ser el mar Yo soy de mar, yo nací en el mar Bueno, no, literalmente Pero nací en un puerto Nací en Mazatlán, Sinaloa, loco Y pues bueno, nosotros decidimos pasar año nuevo en un lugar diferente Trajimos a nuestras familias Quim trajo a su mamá, a su papá, a sus hermanos Yo también traje a mi mamá, a mis hermanos Y obviamente no podía faltar nuestra Quimita Entonces nada, en estos momentos yo ya estoy listo Como pueden darse cuenta Pues traigo mi outfit playero Aunque realmente debo admitirlo No encontré nada de playa En Ciudad de México estamos viviendo últimamente Y allá en Ciudad de México pues hace un frío durísimo Entonces fuimos a querer comprar algo pues para la playa Para la alberquita Y no encontramos Bueno, yo al menos no encontré Esto es sport Esto es para hacer ejercicio Pero bueno, no juzguen Es todo lo que pude encontrar Es lo mejor que pude encontrar Pero bueno, yo en estos momentos ya estoy listo Para pasar este hermoso día La lindura mayor está por terminarse de arreglar Para allá podemos ver a la armada de la lindura mayor Batallando con sus nudos Y la lindura mayor casi lista Casi, casi lista Estamos ready El día de hoy estamos preparados para pasar un buen día Tenemos toda la energía Pero hay una señorita Que no tiene tantas ganas de pasar el día de hoy Ella quiere pasar dormida Hoy la van a ver reaccionar a una alberquita Y aparte, déjenme contarles esto Esto es loco, esto es loco ¿Saben qué vamos a hacer el día de hoy? Posiblemente vamos a hacer una de las cosas más extremas En toda nuestra vida Les digo por qué Porque vamos a subirnos a una tirolesa Una tirolesa súper grande Súper extensa Y además, pues No sé si decirle súper peligrosa Porque si fuera peligrosa Pues posiblemente no nos subiríamos Quiero pensar que tienen las medidas de protección suficientes Las medidas de protección adecuadas Porque vean Este cerro que ven acá De ahí, de la punta del cerro Sale una tirolesa No sé si ustedes se alcancen a ver No, creo que se vea Voy a hacerle zoom Miren, vean, vean, vean Es que no se ve el cable Pero bueno, justamente de esa cosita que ven ahí Es como una casita De ahí sale un cable Que corre por aquí Atraviesa el mar Y termina justamente ahí O sea, aquí no pueden darse cuenta tanto de la dimensión De lo largo De la distancia tan extensa que hay entre cerro y cerro Porque estamos como muy junto a este cerro Pero si estás ahí en el mar Se nota una distancia súper extensa Y no sé si alcanzan a ver Pero ahí se ve el cable Que conecta los dos cerros Voy a hacerle zoom Ojalá y se alcance a ver No veo Ahí está, ahí está Ahí se alcanza a ver Ahí se alcanza a ver Esto es la tirolesa Donde nos vamos a subir el día de hoy Por aquí corre Y termina acá En el otro cerro Oh, por Dios Familia, si se dan cuenta Esto es algo loco Se los juro Es la tirolesa más grande posiblemente de todo México Y no sé si de todo el mundo No lo sé, la verdad Por eso no voy a afirmarlo Pero estoy seguro que de México sí debe de ser la más grande De todo México Vean esa distancia Vean cómo cruza de cerro a cerro Y cruzas por el mar Literalmente cruzas los mares No todos los mares Pero cruzas el mar Pero oigan, se los juro Es algo extremo A lo mejor aquí se ve fácil Se ve sencillo Pero en un rato más Cuando estemos allá arriba En ese cerro Vamos a darnos cuenta realmente De lo aterradora que es esa tirolesa Pero bueno Estamos iniciando el año con algo extremo Con algo diferente Superando miedos Pues bueno ¿Qué les puedo decir? Sigan viendo Amor ¿Estás lista? No sé Si te vas a animar ¿Tú te vas a animar? Yo sí 100% seguro 101% seguro No sé Es más 2020 seguro Haciéndole honor al nuevo año 2020 seguro ¿Te vas a animar o no? Si tú te animas Yo te animo Mira Yo me voy a aventar Con quima en los brazos No No, no se crean Jamás varía Y les parece que está soñando Como que se aventó a la tirolesa Vean las manos Miren Oigan Vamos a bajar Les quiero mostrar un poquito de esta casa tan bonita A mí me encantan las casas que tienen vista normal Por eso extraño tanto nuestro departamento en Mazatlán Vean Este columpio se lo pusimos a nuestro bebé Le encanta Le encanta Vean La bequita Oh, pequeño Esto es una belleza Vamos a ver quién está distraído Para Pim Mi hermano ¿Qué, Julio? Julio Vamos a ver Espera Como ya hay ese ruido A sospechar Ayer estuve con esto Haciéndole bromas a todo el mundo Pero además estuve grabando Bueno, sí, grabé para historias de Instagram Pero no para este vlog ¿Quién más? Tenemos muchas víctimas Este es un restaurante A un restaurante Así que Sigan viendo Oigan, antes de que lo olvide Tengo que mandar los saludos prometidos Así que saludos para Pantojitas-together Que te mande un saludo O quieres ganarte una gorra oficial de mi gira La gira JD Para ti, baby Lo único que tienes que hacer Es estar suscrito a mi canal de música Con las notificaciones activadas Que está apareciendo aquí Mi canal de música Y seguirme en Spotify Y seguir mi playlist oficial en Spotify This is JD Pantoja Acá abajito te voy a dejar los dos links Para que le piques Y directamente vayas a seguirme A mi perfil de Spotify Y vayas a seguir mi playlist oficial Es súper rápido Es súper sencillo Son pasos muy fáciles y rápidos Y bueno, cuando hayas hecho Estos sencillos pasos Lo que tienes que hacer Es tomar capturas de pantalla Y enviarme las capturas de pantalla Como mensaje a mi Instagram Para yo poder ver Quien cumplió con la dinámica Y poder elegir A quien le voy a mandar saludos Y quien va a ganar la gorra Para el siguiente video Así que bueno, ya lo saben Si quieren una gorra Si quieren un saludo Ya saben que hacer Es muy fácil, rápido Y sencillo ¡Chau! Oigan, le voy a hacer La luna mayor Pero despacio Tan fuerte Porque mi hija está durmiendo Espero que no se despierta Mi nena Mi hija tiene el sueño tan pesado Que la están peinando de nuevo Y no se despierta Uy, qué bonito le quedó eso Y levantó esa preciosa Y así levantó esa preciosa Greñuda Las greñas de acá de atrás Mi amor Ey, Gima Gima Gima, Sofía Y así levantó esa preciosa Mi amor Cuando se levanta sola Ella se levanta feliz Cuando mamá la levanta para comer Porque hasta se le olvida comer Por el sueño Se levanta enojada Es que muchacha bebé Ya se sienta Esa bebé ya se sienta Ya se sienta Pues ni tanto, ¿eh? Está cayendo la mujer Ay, qué hermosa, mi amor ¿Nos metemos a la piscina? Vamos a la piscina, papi Vamos, llévame a la piscina Yo me quiero meter a la piscina Sigan viendo Oigan Están llegando más víctimas Estúpido Mi pelo y... Ya la piscina está muy antojable Con este calor Ya muero por meterme Solo antes Apenas vamos a desayunar Así que sigan viendo Pa, ya viste mi lente Ya estoy lista para la piscina, papi Ya viste, papi, mi lente Ya estoy lista, pa Ya estoy lista A esta preciosa Le van a poner un outfit para la piscina Están a punto de cambiar A esta muñequita Que están viendo en este momento ¿Están listos para verla? ¿Listos? Me voy a ver bien preciosa Ese exceso de belleza ¿Están listos, morros? Muy amiguitos ¡Listos! Se los dije Vean nomás esta belleza Esta belleza se llama Aquí más Sofía Vámonos, mi amor Vámonos, mi amor Ya están listos para la bequita, mi amor Ya están listos para la bequita Esa es niña Vámonos A la bequita Oigan, ya estamos por meternos a la piscina Solo antes Nos vamos a poner el protector solar Es muy importante Muy, muy importante Ponerse protector solar Antes de meterse a la piscina Antes de exponerse tanto al sol Cuídense A Kimita también la vamos a poner Obviamente Está bailando Ella era ¡Eh, eh! Esto tiene la táctica ¡Eh, eh, eh! Táctica Tú tienes la táctica No seas celoso Y con mis amigas No hagas celoso, papá Ya quité esa cara de maloso, papá Si soy coqueta Siempre me pega Claro que sí ¡Mmm! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Nargonar! Vamos a darle A ver Se lo voy a coger aquí Con la cara ¡Ish! A ver, fuera lente ¡Mira! Bloqueador Bloqueador Papi, yo no me quiero poner bloqueador Si te vas a poner ¡Ay, no se lo oje, mi amor! Oigan, pues están a punto de ver la reacción de Kima Ante una piscina Mi amor, ¿está lista? ¿Está lista, papi? ¿Está en la piscina? Mami, te muestra Mamá, sí está ¡Kima! ¡Kima! Bueno, a ver ¡Amor! ¡Amor! Papi, papi, papi Este es mi piscina, papi ¡Hale, mi amor! ¡Vamos a nadar! Vamos a nadar ¡Eh, papi! Está bien padre la piscina, papi Mira, me gusta mucho, papi Amgo mis pies, papito Amgo mis pies, papi Está nadando, está nadando ¡Vámonos! 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 damalá, damalá Qué bonito nada Estorba y gorra. Voy a nadar. Que hermoso nadar. Que hermoso nadar. Voy a nadar. Voy nadando pa. Se logré. Bravo. Bravo mi amor. Nadaste muy bien. Nadaste muy bien mi amor. Bravo mi amor. Se ríe todavía. Bravo mi amor. Nadaste muy bien. Ahí voy por ti. Mira tu mamita. Mira. Mira tu mamita. Mira tu mamita. Mami. Para que no se enferme mi amor. Para que no se enferme. En la cabecita. Papi. No me quiero subir a mi honguito. Eh. Bravo. Es mi hongo. Es mi hongo. Ay. Ay Dios. Dios mío. Te lo juro. Mueve los piecitos como que están nadando. Ay. Es mi hongo papi. Es mi hongo papi. No chupes el hongo mi amor. No chupes tu hongo. Les voy a enseñar como quema nada. Ey. Así parece que no está haciendo nada. Bueno si. Está mordiendo el inflable. No mi amor. No hija mía. No. Pero por abajo. Es mi hongo. Veanla nadar. Sus muñequitas. Está nadando esa niña. Está nadando esa niña. Está nadando esa niña. La onda in Caminarana. La onda en Caminarana. hjälra. David放ida. No, no. Disculpe dico de la Navidad. Malgrado. Meta. Me unwanted bico. . El Guadalajal. El Guadalajal. Vean nomas lo feliz que ella es en el agua, sí papito, es chiflable papito. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.